Y lo ha dicho Sabián. Yo creo que el aficionado tiene que estar contento y orgulloso de cómo hemos jugado. Yo, evidentemente, como entrenador, muy, muy enfadado y los jugadores también. Ya no me sirve, es que ya son muchos entrenadores que repiten lo mismo y sobre todo, ¿sabes cuándo lo repiten? Cuando perdemos. Y muchas veces cuando somos mejores que ellos. Y ya no me vale. Y lo que vale, de lo que se trata, es de jugar como hemos jugado, pero para ganar. Y lo dije ayer, y hay que ganar. Y sobre todo cuando haces el partido que has hecho. Entonces, entiendo que el aficionado se pueda ir medianamente orgulloso, que yo entiendo que se tiene que ir orgulloso de lo que han hecho los jugadores. Pero yo, como entrenador y el equipo, hacemos autocrítica porque son ya muchos partidos que hemos jugado como para ganar y no lo hemos hecho.